El calor de agosto trae las mejores ofertas en Toyota of Richardson. $4,000 de descuento del MSRP en cada Tundra en inventario o arrendamientos por $499 al mes. Hablar de tasa, $2.99 disponible en Camry, Corolla, Highlander, RAV4 e incluso nuestra Tundra. Con más de $600 disponibles, puedes comprar con confianza. Gracias por ver el video.